Vámonos con Pedro Damián Delgado de Luna, porque negocios de renta de trajes, no hombre, pues ahí les llegó la autoridad, los aseguraron, porque, ¿por qué compañero? Están relacionados con el delito de robo de mercancía, Pedro, ¿es cierto esto? ¿Quién denunció? Bueno, nunca se sabe quién denuncia, pero bueno, adelante. Así es, licenciada, muy buenas tardes. Al menos cuatro de estos establecimientos dedicados a la renta de trajes fueron asegurados por parte de las autoridades, luego de estar implicados en algunas irregularidades, sobre todo en el robo de mercancía, esto luego de una denuncia. Fuentes policíacas dieron a conocer que después de que un par de clientes acudieran a un establecimiento y reportaran que las prendas que rentaron en otro negocio les fueron entregadas en malas condiciones, el encargado les pidió que se las mostraran para observar en qué estado se encontraban, para ver las condiciones en las cuales estaban estas prendas. Sin embargo, al verificarlas, el empleado se percató de que estas tenían la marca del proveedor, que por cierto, es exclusiva para ellos, viene de la Ciudad de México, además de que también verificó los códigos de barras, que también evidentemente formaban parte del inventario de este negocio. ¿Y por qué acudieron tanto un padre de familia como un menor, un joven, a este negocio? Pues precisamente porque los clientes se percataron de que esta marca, estos proveedores, eran de este mismo establecimiento al cual acudieron y del cual comenzaron las irregularidades. Posteriormente, al verificar en el sistema del negocio al que acudieron los clientes, el encargado se percató de que el último registro de prendas, de estas prendas, eran del 20 de abril del año 2020, es decir, no se comercializaban en este establecimiento hasta hace un año. Al indicar el hecho, el denunciante descubrió que uno de los propietarios del negocio en el que los clientes efectuaron la renta, trabajó años anteriores en su establecimiento mismos, que uno de ellos fue despedido por presuntos actos de deshonestidad. Luego de interponer la denuncia, las autoridades aseguraron 497 prendas de algunos establecimientos que están ubicados, ya vemos algunos de ellos en estas imágenes de mi compañero Eduardo Huerta, uno en el área de Cumbres, otro más en el área de Lindavista, en el municipio también de San Nicolás, y por último también un establecimiento ubicado en el sur de la ciudad, específicamente en una plaza comercial de la avenida Eugenio Garza Sada. De ahí, pues parten esta mercancía que observamos también en las imágenes que fue asegurada por parte de las autoridades. Hasta el momento no se ha informado, al menos de manera oficial, si hay algunos detenidos, si hay personas que estaban trabajando en estos establecimientos que fueron detenidas para su posterior investigación. Lo cierto es que aseguraron cuatro de estos establecimientos que contenían una gran cantidad de prendas, tanto de trajes, sacos, pantalones, incluso cintos, que evidentemente provenían de actos irregularidades. No se ha informado tampoco qué avances hay en cuanto a la investigación, solamente se sabe de un implicado que trabajó en el negocio al que fueron los clientes y de ahí partió la denuncia posterior a las autoridades correspondientes que acudieron a asegurar este tipo de negocios. Así la situación, cuatro de estos negocios que ya pues al menos continúan en el proceso de investigación para deslindar responsabilidades y sobre todo también para saber cuál es el monto de lo robado y cuál fue la manera en que una cantidad tan importante de mercancía fue a parar a los otros negocios en los cuales pues finalmente se realizó la denuncia. Así es la situación en estos cuatro puntos del área metropolitana de Monterrey. Qué importante es tener empleados o gente honesta, ¿verdad? Y este sujeto pues pensó que nunca se iba a descubrir. No, hombre, nada dura oculto, nada. Pero ¿se tardó mucho tiempo, compañero, el dueño para poner la denuncia? Claro, y esto fue a raíz de esta verificación, podemos decirlo, al tanteo se le hizo mucho ruido al encargado el que fueran estos clientes a su establecimiento porque es el mismo proveedor que por cierto le decía es exclusivo de esta tienda que viene de la Ciudad de México y por eso se dieron cuenta y continuó la investigación hasta parar en este decomiso, en este aseguramiento de los cuatro. Imagínese usted, ya hasta pusieron cuatro negocios después de esta mercancía robada. Pero ahora al bote.